Para tenerlo y jugar dos partidos, claro, mejor que juega, cuidado, uy, no ha de nuevo, Gelaver, Gelaver le puede pegar, buen recorte, Gelaver atrás, Raúl, el pichu cuello a la c... ...ya joven con esos pecados, ¿no? que hablábamos anteriormente, Gelaver en conducción, busca cruzar el segundo palo, pinche mano a mano, cae Antonio Blanco desde el suelo, juega la pelota, pero no estuvo fino, Gelaver que filtra la pelota, en el mano a mano...